29 de septiembre y estamos en Epanga. Hemos llegado a una casa lindísima y con mucha amabilidad y todo lo que tiene el ser humano en esta bendita tierra, en esta cálida zona oriente de los volcanes, me encuentro con la familia Martínez Reyes. A quien quiero agradecer bastante, a Marisela, que nos preparó una carne asada con chilaquiles. Perdón que no lo muestre yo ante la cámara, pero el teacher ya tenía muchísima hambre y el desayuno estuvo de rechupete. Para todos mis suscriptores, 1088, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, gentiles amigos de Europa, gentiles amigos de Estados Unidos y mi bendito país México. Damos inicio porque estamos en Epanga y venimos a grabar y más ni menos que a la comparsa de la carnavalera. Pero quiero ceder la palabra para que, bueno, a nombre de la familia Martínez Reyes, pues, este, mandes un cordial saludo. Un saludo a toda la familia Martínez Reyes, un saludo a todos los Reyes de aquí de Andepantla y a los de Martínez de Osumbo también. Muchas gracias por haber acompañado. Gracias, tío. Y fíjense nada más, ayer estuvimos tocando con el sonido y con el trío y ayer conocimos a unas gratas personas y yo decía yo, ojalá y sea la última vez que los vea. Llego aquí y los vuelvo a encontrar. Pero bueno, qué bonito y hermoso, y hasta no voy a parar. Me encuentro con una bonita familia del Distrito Federal de La Capirucha. De La Capirucha. Así que, bueno, pues, presentate, amigo. Buenas tardes, soy Mauricio Roscasillo. Un saludo para todos. Y aunque no sean de Andepantla, pues, un saludo para todos, todos. Un saludo. Hola, Rosa María Santana. Muchas gracias por estar aquí y habernos recibido. Nos encontramos también con una amiga de la Escuela de Bellas Artes de Ameca Ameca y, bueno, pues, futura licenciada en danza folclórica mexicana de Chalco. Hola. Los de Chalco, así son. Hola. Soy Dicha TV. Damos inicio con Parsa La Carnabialera de Pante Estado de México. Gracias. El sistema está totalmente activado. Suscríbete y dale like que estás contigo en TV. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dicha TV. ¡Comenzamos! Mañana muy fría. Lluviosa. La Carnavalera. Sin embargo, en el alma y en el corazón existe lo más preciado. Es una característica diferente, un son diferente, un ritmo diferente, porque estamos cerquita ya del estado de Morelos. Estamos en el Panta, donde fue, aquí donde nació Sor Juana Inés de la Cruz. Acompañando, y bueno, y vemos que a la comparsa, a la carnavalera. Vamos a escuchar exactamente los sones de esta grandísima banda del toro. Señor y señores, esta es la presencia de los chinelos en Tepacla, Estado de México. Tepacla, étaient la presencia y además de más que todo bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un año más, Comparsa Carnavalera 2019. Así es mi teacher. Ya se llegó la fecha. Estamos aquí disfrutando y empezando este bonito carnaval en honor a San Miguel Arcángel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mira, tenemos a la compañera Isabel, Petronilo, Tomasa, Víctor, Sergio, Adrián, un servidor, Armando. Este, me faltan algunos para no hacerlas muy largas, ¿verdad? Me faltan algunos, pero somos unos de los que hacemos Comparsa la Carnavalera. Hoy traen una banda, la del Toro. Y a diferencia de los sones de, por acá del Estado de México, este ritmo es más contagioso, más rapidito. ¿Cómo la está recibiendo la gente el día de hoy? Mira, elegimos traer esta banda el día de hoy precisamente porque Morelos, su prestigio es Banda del Toro, ¿verdad? En esta ocasión traemos chinelos de Morelos, que son los que nos acompañan y los que hacen en este día, Comparsa la Carnavalera juntos a Banda del Toro. Y los sones son especialmente para el Estado de Morelos, lo pudiese decir, ¿verdad? ¿De dónde nos acompañan los chinelos? Traemos chinelos de la Avenida Zapata, la Avenida Zapata, perdón, San Vicente, Chimalguastano, Zumba, Tlacotitlán. Traemos chinelos de Sinepipa, traemos chinelos de Atenecuipo, de Capispa. Tenemos una gran variedad y una gran, este, podría decir, una gran cantidad de Comparsa que nos vienen a acompañar el día de hoy, nos vienen a hacer el honor a Comparsa la Carnavalera en este segundo aniversario. ¿Algo que le tengas que decir al mundo entero, a los de Estados Unidos, que se pierden esas tradiciones hoy en este momento? Bueno, mira, este, pues, más que nada, pues, darles las gracias a todos, ¿verdad? Los que nos apoyaron, los que están en Estados Unidos, los que están en México y vecinos que nos acompañan. Darles las gracias y esperemos que nos puedan acompañar un poquito más tarde a este gran carnaval. Señores y señores, seguimos con el brinco del chinelo. Estamos en la panza. Comparsa la Carnavalera. Gracias a todos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.